Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, y estoy aquí con mi amigo Félix. La máquina estuvo de perfecto, se quedó pegada. Ivana, ¿cuánto hizo? Félix hizo 159. ¡159 dólares! ¡Felicidades, Félix! Gracias por estar aquí con nosotros. Félix. Félix. La oreja. En la otra. Un poquito más para atrás aquí. ¡Hay un billete de 20! ¡Un billete de 20! ¡179! ¡Felicidades, mi amigo! Gracias por estar con nosotros. Y ya yo estoy listo. ¡Nos vamos con la apuesta quiz, Jadie! ¡Yeah! Vamos con la apuesta quiz en este momento, señoras y señores. Hay una linda familia que va a estar jugando en este momento. ¡Alex! Mira, Direct TV, convierte tu sala, tu familia, tu cuarto o cualquier parte de tu casa. En el mejor spot de entretenimiento. Las mejores películas, series y deportes favoritos en vivo. Aprovecha y suscríbete ahora al Entertainment Combo de Direct TV. Tienes, mira, conexión a dos televisores. Servicio HD TVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos. Acceso a Direct TV Play para que disfrutes tu TV donde quiera. Todo esto por 52 dólares con IVO incluido. Sin sorpresas en tu factura y la instalación en 48 horas garantizado. Llama hoy al 787-620-5220. Suscríbete a Direct TV enfocado en tu entretenimiento. Alex. Yo tengo la apuesta quiz y tengo por aquí Luis. Buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches, bien. ¿Esta es su familia? Sí. Preséntemelo a todos, usted mismo. Ella es mi esposa María. María. Luis Ediel. Y Yogdian. Muy bien. ¿Y de qué pueblo vienen? Del pueblo de Huánica. De Huánica, Puerto Rico. Muy bien. Vienen de lejos. Sí. Muy bien. ¿Viene alguien más de Huánica por ahí? No, no. Somos los únicos. Ustedes vinieron por acá. Y cuénteme, Huánica, ¿ya está todo bien, gracias a Dios? Hasta ahora, gracias a Dios, ha ido mejorando y ahí vamos bien. ¿Todavía está temblando poquito o ya no? Bien casual. Tal vez uno o dos veces al mes, pero algo bien leve. Qué bueno, qué bueno. Luis, entonces, mi amigo, cuénteme, ¿en qué grado está? Luis Ediel. En séptimo. En séptimo. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Ah? Doce. Doce. ¿Y a qué tú te dedicas? ¿Estás estudiando? ¿Y qué haces? Juego al béisbol. Muy bien. ¿Y mi amigo está en qué grado? Quinto. Quinto. Muy bien. Chicos, vamos a jugar. Apuesta a Cuisalante. Yo le voy a dar 200 dólares, pero... Tengo cinco preguntas para ustedes y por cada pregunta, antes de la pregunta, me vas a apostar 40. Apuéstame 40, va. Primera pregunta. Apuéstame, ponme 40 aquí. Si me la contestan correcta, yo le devuelvo los 40. Se puede consultar en familia. Claro. Si no, se lo doy Ivana. ¿Está bien? Está bien. Primera pregunta. Vámonos. Por 40 pesos. En el programa transmitido por Telemundo, donde se unen parejas, ¿cuál es la cantidad de corazones? A, catorce, B, diez, C, doce. En el programa transmitido por Telemundo, donde se unen parejas, ¿cuál es la cantidad de corazones? A, catorce, B, diez, C, doce. Doce. Doce, y eso es... Correcto, sí la sé. Le devuelvo los chavos atrás. Apuéstate 40 más. Vamos para la otra. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué película aparece esta línea? Solo un amigo dice la verdad tan cruda. A, Toy Story, B, Lucas, C, Shrek. Dímelo, pa. ¿Ah? ¿En qué película aparece esta línea? Solo un amigo dice la verdad tan cruda. A, Toy Story, B, Lucas, y la C, Shrek. La B, Lucas. Lucas. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la C, Shrek. Vamos para la otra, tranquilo. Vamos a jugar. Apueste 40 más. Apueste 40 más, mi amigo. Vamos para la otra. Dice... ¿Cuál es el género cinematográfico de la película francesa titulada... Le prenum? A, comedia, B, suspenso, C, musical. ¿La A, la B o la C? La C. La C, musical. ¿Y eso es? Incorrecto. Es la A, comedia. Mamá, apuéstate 40, María. Vamos allá. Próxima. Dice... ¿De qué año es la película japonesa titulada? Ajá. Uyeksu Monogatari. Ajú. Uyeksu Monogatari. A, 1956. B, 1959. C, 1953. C, 1953. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Le devuelvo los 40. Muy bien. Luis, apueste 40 más. Vámonos. Próxima pregunta. En la novela Amarashly, ¿cómo se llama el personaje que quiere secuestrar a Mahur? Sabash. B, Celal. C, Kemel. La A. La A. ¿Y eso es? Correcto. Le devuelvo los 40 para atrás. Vamos, la próxima. Fin. Vamos a contarlo, chavos. Vamos a contar. 20, 40, 60, 80, 100, 120. ¿De dónde es que viene, Luis? De Guánica. 120, 140, gasolina, 160, 180. ¿De dónde es que vienen? Guánica. Del pueblo del eterno verano. 200 dólares. Voy a una pausa, vengo ya, este es Puerto Rico Gana. Saludo a mi gente de Guánica. Una pausa, vengo ya. Vamos a una pausa, regresamos en breve, Puerto Rico Gana. Viva los seniors. Bendiciones para Guánica. Guánica.